En numerosas ocasiones, los residentes en el sector 27 de febrero, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, han demostrado preocupación, pues el sistema cloacal ha colapsado. Sí, hace nada, y no hace nada, ni va a ser. Ya uno está cansado de hablar y salir por la televisión hablando, y no hace nada. ¿Cómo te afecta esto? Ay, afecta porque ya la gente no está cruzando mucho, por aquí está. Nos afecta todo, y ese mal olor que está ahí. El hedor que expiden las aguas residuales se ha convertido en verdadero dolor de cabeza para los residentes, que critican la falta de atención de la alcaldía. Otro día vino Ale aquí a esta esquina, y duró como 15 minutos. Fue un bulto que vino a hacer para esto aquí, que tenemos nosotros un viaje de años diciendo, de estos hoyos aquí en la Viera, ¿a qué fue que vino ella a la sindicatura? No puede ir a arreglar lo que está malo. Los vehículos uno no puede cruzar bien con ellos, yo tengo que dar la vuelta por allí, porque no puedo venir por aquí en el carro, porque con mi bajito, y él dice que vino aquí, dice que él no tiene afecto, según él. ¿Será yo donarle a esa pacaballapa, que si él no tiene? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!